Ya estamos de vuelta con la revista de Sol a Sol, patrocinada por Siman.com. Más de 100.000 productos hasta tu hogar. Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua. Muchas gracias por el favor de su atención en esta mañana. Ya está con nosotros la doctora Anneli Pérez y estaremos abordando el tema de las afectaciones cutáneas producto del coronavirus. ¿Cómo ha afectado y que está afectando a las personas que han sido contagiadas por el COVID-19? Así que damos la bienvenida a la doctora, pero antes vamos a hablar sobre la importancia del uso de la mascarilla, aprovechando también en este momento, dado de que hay muchas personas que unas lo hacen muy pocas, otras definitivamente que no. Ayer, por ejemplo, recorría el mercado Roberto Buembe y pues no había, eran contados con los dedos de la mano las personas que tenían una mascarilla puesta. ¿Qué importancia es en estos tiempos frente a esta pandemia el uso de la mascarilla y cómo se debe, en qué momentos, en qué espacios debemos de utilizarlas? Excelente pregunta, Aida. Realmente estamos en el contexto de una pandemia realmente de proporciones increíbles, es decir, la cantidad de afectados que hay en el mundo ahorita ya casi llega muy rápidamente a los dos millones de personas. Positivo, lo que se calcula que por cada uno de estos positivos hay por lo menos seis o siete que no se sabe que lo tuvieron, ¿verdad? O sea, estás hablando de una cantidad mayor todavía de población y bueno, hablamos en el peor de los casos de los fallecidos, ya más de 100 mil, creo que ya va llegando el número también a las 200 mil personas. Entonces, es realmente una pandemia que hay que ponerle mucho énfasis, mucho ojo. Los nicaragüenses no nos podemos confiar, no podemos estar tranquilos. Ya pasó la Semana Santa y de pronto empiezo a ver que esta población que ha mostrado tanta educación, ha mostrado tanto autocuido, Aida, ¿verdad? Dado que no ha habido una indicación clara de parte del Estado ni de parte de las autoridades, pero ellos se están cuidando, lo vimos en Semana Santa con la poca afluencia a las playas y todo eso, nos damos cuenta que la gente se está concientizando, pero no es momento para relajarse, no es momento para decir, ah, ya no fui a la playa, pero ahora yo comienzo a trabajar normal y me vale. O sea, no, hay que seguir tomando las medidas, las precauciones que nosotros hemos insistido muchas veces como médicos, el distanciamiento social, tenemos que contar los seis pies entre una persona y otra, el lavado de las manos por 30 segundos por lo menos, el uso del alcohol gel y ahora hablamos del uso de la mascarilla. Aquí ha habido mucha controversia en torno al uso de las mascarillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se decía que las mascarillas solo deberían de ser utilizadas por ya sea el personal de salud o ya sea por personas que andan con la infección, que andan con la afectación, pero ya se han hecho estudios muy interesantes justamente a raíz de esta pandemia en los que se ha visto que el uso de la mascarilla no solo previene, no hay que prevenirla ni usarla solo las personas que tienen sintomatología del COVID-19, sino también aquellas que no. ¿Por qué razón? Porque hemos hablado muchas veces del problema del COVID-19 es la transmisión asintomática, es decir, la persona que anda la infectando pero no tiene síntomas. Entonces, ¿cómo hace esa persona para no infectar a otros si no se cuida? Así es. Entonces, hay que ponerse mascarilla pensando en que todos nosotros, los que andamos ahorita fuera de nuestras casas, tenemos COVID-19 y tenemos que actuar como tal. Entonces, la mascarilla no funciona solo si me la pongo yo, Aida. Tendríamos que todos en este espacio estar usando la mascarilla para que sea efectiva la disminución de la transmisión, sobre todo de las gotitas de saliva que provocan los aerosoles que es donde después van las partículas virales a entrar a las personas, a la nariz, a la boca o a los ojos de otra persona. Entonces, nosotros creamos gotitas y esas gotitas quedan en el aire a forma de aerosoles y van a infectar a otros. Entonces, las mascarillas previenen esto, incluso cuando hablamos. Necesitamos a veces estornudar o necesitamos toser siquiera, solo con hablar las producimos. Entonces, es importante el uso de la mascarilla. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces yo he visto en la calle que la gente anda usando las mascarillas, pero no sabe cómo utilizarlas. Es más, se las ponen abajo y queda la nariz al descubierto porque se sufocan. Vamos a hablar, por ejemplo, en este caso de la mascarilla quirúrgica. ¿Verdad? Las mascarillas quirúrgicas las llamamos a estas. Entonces, estas mascarillas, por ejemplo, lo malo es que tengo el micrófono en la mano. No sé si me lo puedes tener ahí. Estas mascarillas, estas mascarillas no deberían, por ejemplo, uno de los errores que más cometemos nosotros a la hora de ponerlos es que las agarramos de la zona limpia. Esta zona blanca, ella tiene siempre dos colores. La de afuera es el color que lleva, ya puede ser verde o puede ser celeste, y la de adentro que es la zona blanca. La zona blanca es la que tiene que ir pegada a la nariz y la boca. Eso es para que lo vayan sabiendo el público. Entonces, uno cuando se lo aplica tiene que tener primero las manos muy limpias. Entonces, vamos a volver a colocarla y nos vamos a poner primero. Pero se dice que el agua y el jabón debería ser utilizada cuando uno tiene las manos evidentemente sucias. Pero en el caso ahorita que yo vengo de mi casa y también ya me las había lavado y me había puesto alcohol gel, ahora solo me pongo el alcohol gel. Y se tiene que aplicar también por 20 segundos. Mira qué interesante. Pensábamos que el alcohol gel vos venías, te lo ponías y listo. Se tiene que aplicar y frotar por 20 segundos, ¿verdad? Igual como que si te estuvieras lavando las manos, idéntico, ¿verdad? Entonces, le das al pulgar, le haces así para que llegue a esta zona. Tenés que hacerlo enfrente también y tenés que frotarlo. Porque así nosotros desbaratamos la zona superficial del coronavirus, que es la zona que es sensible a este tipo de sustancia, que desbarata lo que es la protección del virus, ¿verdad? Entonces, todo tiene su sentido, todo tiene su lógica. Porque a veces creen, la gente en casa cree que es que lo inventamos los médicos porque sí. No, lo hacemos porque nosotros lo que pretendemos es desbaratar lo que cubre el virus y por lo tanto matarlo. Entonces, esto es lo que se hace con el alcohol gel. Una vez que ya frotamos por 20 segundos, ya podríamos decir que tenemos las manos relativamente limpias. Digo relativamente porque lo mejor es el agua y el jabón. Y entonces ahora sí procedemos a ponernos la mascarilla con las manos ya limpias. Las tenemos que agarrar de las orillas porque eso es bien importante. No es de la zona limpia ni tampoco de la zona de afuera, sino de lo que llamamos nosotros las orejas, ¿verdad? Perdón, las... Bueno, en este caso donde se aplica en las agarraderas. Exacto. Entonces nosotros no los aplicamos. Aquí ya no me van a oír tan bien. Y ahí procedemos porque ellas traen siempre acá una cosita como de metal. Ajá. Entonces eso se tiene que adecuar a la nariz, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? Sí. Y esto se baja. Y eso es la mascarilla, ¿verdad? Yo en mi caso que quedó el pelo adentro, eso es fatal, ¿verdad? Eso no se debe de hacer. Pero ahora para explicarles otra cosa. ¿Cómo retirar? Andamos con esto. Ajá. Y de pronto veo que una persona hace esto. Y anda hablando. Y después se la vuelve a poner. Sí, se la vuelve a poner. Eso no se hace. Eso no se hace. Ni tampoco arriba de la cabeza. Sí. Ya contaminaste. Ni en el cuello, ni por debajo. Dan. Contaminaste por completo. ¿Por qué? Porque si vos estás con una persona que tiene coronavirus, ¿verdad? Y vos la tenés puesta. Ya se me va a reventar esta. Y las gotículas que entonces cuando salen. Y la otra persona está hablando. Toda, toda la saliva, las gotitas, etcétera. De la otra persona se te pegan aquí. Y vos venís y estás así. Y estás así. Entonces ya tus manos están contaminadas. Hay que tener conciencia. Pensar cómo lo estamos haciendo. Una vez que nos la ponemos, no la tocamos hasta que nos las quitamos. No es de que voy al baño y me la bajo acá. La subo. Después la pongo. Después la vuelvo a poner. No, gente. Así no funciona esto. Entonces están creándose la idea de que se están cuidando cuando realmente no lo están haciendo. Más bien se están contaminando más. Entonces vamos a crear conciencia. Entonces ahora viene. Esta zona está contaminada. Sí. No la vamos a tocar ni la de adentro. Sino que vamos, cuando la vamos a quitar, a quitarla de las orejas. Sí. Así. Y la vamos a botar. Dicen, dicen las autoridades. Hay que cortarla para que nadie las rehusen. Ajá. Porque lo hemos estado viendo. Hay que cortarla y botarla. Ahora, ¿qué pasa, digamos, porque ahora están, además de estas mascarillas quirúrgicas, que el costo es bastante alto, pues las mismas personas han creado las mascarillas de tela. Excelente propuesta. Excelente propuesta. ¿Qué sucede? Que hay que hacerles una prueba también a esas mascarillas de tela porque muchas pueden estar filtrando y está la prueba de apagar un fósforo o con un spray para ver si no pasa la tela. Exacto. Pero en el caso de ambas mascarillas. Hay videos. Por ejemplo, El País, que es un periódico español, tiene una de sus infografías bien bonitas cómo se debe hacer una mascarilla. Entonces, hay videos. Y hay que seguir esas instrucciones para que entonces estas mascarillas, si fueran de tela, funcionaran. ¿Y qué proteas? Se pueden lavar porque son reusables, las de tela, ¿verdad? Se pueden lavar y son reusables. Las vas a lavar con agua y jabón, detergente, porque querés acabar con cualquier partícula viral que haya quedado aquí encima, la tenés que acabar. Entonces, se lavan con agua y jabón, por lo menos unos 5 a 10 minutos, se ponen al sol y las podés reusar. Pero ya deberíamos de todos estar teniendo un plan de mascarillas para nuestra casa, nuestra gente cuando salga a la calle, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar esto que les estoy hablando. Si hay una disminución de la transmisión del virus, si todos usamos mascarillas, no solo si yo y los otros 20, no importa, ahí no pasa nada. Todos los 20 tenemos que andar con la mascarilla puesta en los buses, en los lugares donde sabemos que vamos a tener cierto grado de que no podemos mantener distanciamiento social, ¿verdad? El distanciamiento social, acuérdense que son 6 pies o 2 metros. Todavía nosotros no estamos ahorita... Me tuve que acercar por el tema del micrófono. Por el micrófono, por el tema del micrófono, pero ya estamos normalmente... Pero quedó claro cómo se debe de poner la mascarilla, qué es lo que no se debe de hacer, estársela tocando en esta parte. Ahí es donde recibimos la mayor cantidad de virus, de todo, de gotita, en esta zona. Entonces, ¿cómo es posible que la agarremos de ahí? No, no se debe. O sea, nosotros la vamos a quitar de la oreja. Tener mucho cuidado. Y la vamos a echar a la basura, ¿verdad? Ahora, ¿y si se spray, se le hace con el spray, con el alcohol, quiere reutilizar? No, estas no. Las de tela lavadas con agua y jabón se pueden reutilizar, ¿verdad? Otra cosa, si ustedes ven, antes de que se cumpla el tiempo de uso de las mascarillas, tal vez nosotros íbamos a trabajar dos horas, tres horas, ¿verdad? ¿Y cuánto es el tiempo? Pero se dañó. El tiempo lo da el que esté intacta. A veces se rompen. A veces uno las ve que están mojadas o a veces ve que están dañadas. Entonces, uno las tiene que botar inmediatamente, ¿ya? Ese es el cambio. Pero una vez que ya terminas de trabajar, pues vas, te pones otra o vas con ella en el bus, etc., en tu trabajo, llegas a la casa. Ahí definitivamente las tienes que botar antes de entrar a la casa. Y te vas a lavar las manos inmediatamente y te vas a poner el alcohol germ por 20 segundos, como les mencionaba. Y te vas a cambiar, te vas a quitar la ropa, te vas a quitar los zapatos en la entrada de tu casa. Y ya puedes entrar, bañarte, etc., para estar con tu familia, ¿verdad? Vamos, gente, a tratar de hacer esto por una cuestión de conciencia. Yo siempre lo he dicho, lo he dicho en otras entrevistas. O sea, esto se combate con conocimiento, con conciencia y con información, no con otro tipo de, qué sé yo, de cosas que he oído, que si es la homeopatía, que si ponemos una ovelita, yo qué sé. No, señores, esto se combate con ciencia. Conciencia y conciencia, ¿verdad? O sea, tenemos que tener claro esto. Yo estaba escuchando que el señor presidente Trump quería despedir al doctor Fauci. El doctor Fauci es el headmaster, por decirlo así, es el cabeza que está llevando esta epidemia en Estados Unidos. Es un médico, Aida, que para nosotros es, yo siempre trato de compararlo con cosas un poco más mundanas, pues para nosotros es como, wow, es como el Oscar del doctor Fauci, ¿verdad? O sea, es una persona, es una admiración que sentimos por él y me duele que las decisiones políticas o económicas estén afectando las decisiones científicas y las decisiones que tienen que ver directamente con salvar la vida de las personas. Entonces, en este caso, esto, esto, el uso de esto y de todos nosotros de esto puede salvar vidas. Entonces, no cuesta nada hacer el intento buscarlas, aunque sean las de tela, para empezar a utilizar. Así que se los recomiendo mucho. Muchísimas gracias. Ahora, bueno, yo creo que quedamos muy claros, ¿verdad? Con el uso de la mascarilla y muchas gracias por haber traído el tema también. Y otro de los temas que queremos conversar con ustedes es sobre las afectaciones cutáneas que están presentando las personas que han sido contagiadas con el COVID-19. Con el COVID-19. Esto es muy interesante, Aida. Ya tiene que ver con mi ámbito. Ya me siento en la dermatología otra vez, que me encanta, mi especialidad la adoro. Pero es una cosa muy interesante, fíjate, recordemos que el COVID-19 es el coronavirus, tiene varios nombres, lo conocen también como enfermedad, perdón, como el SARS-CoV-2, que es el síndrome respiratorio agudo 2, porque hay uno que fue el primero, el SARS. También está lo que le llaman el nuevo coronavirus, entonces eso a veces confunde porque dice el nuevo coronavirus y toda la gente, pero ¿cuál es ese? ¿Es otro? No, es el COVID-19, ¿verdad? O sea, el COVID-19 se había pensado hasta ahora, Aida, muy interesante, que afectaba única y exclusivamente toda lo que era la vía respiratoria, o sea, el pulmón. Sin embargo, actualmente estamos viendo manifestaciones cutáneas, han venido muchos ya reportes de manifestaciones cutáneas del COVID-19, sobre todo en niños y en adolescentes, que no han tenido expresiones respiratorias del COVID-19. Eso es muy interesante porque significa que ya se está dando cuenta, o se está dando cuenta la comunidad científica con estudios, porque aquí nos estamos apurando, queriendo saberlo todo de él para poderlo detener. Se están dando cuenta que ya no solo infecta lo que es el pulmón, sino que él causa una reacción inflamatoria que incluso afecta lo que el grupo hemoglobina, o sea, la sangre, afecta produciendo también microtrombosis, y algo que se llama coagulación, el CID que le decimos, coagulación, ya se me va el nombre, la coagulación intravascular diseminada. ¿Y esto tiene que ver con la circulación? Esto tiene que ver, y mira qué curioso, Aida, muchos casos se han presentado solo con infartos, pero es por esta coagulación intravascular diseminada, por estos microtrombos, afectan las arterias cardíacas y provocan infartos. Antes se decía, todo es por respiratorio, todo es por respiratorio. ¿Entonces las personas con insuficiencia venosa? Ya va cambiando, ya esto va girando, vamos dando cuenta que ya nos estamos dando cuenta que el virus también provoca una alteración inmunológica tan seria que altera la microvasculatura y puede ser capaz de producir infartos cardíacos, puede ser capaz de producir coagulación intravascular diseminada, puede producir microtrombos y todo eso también hasta ocasionar problemas de pérdida del conocimiento, etcétera, producto de trombosis también a nivel cerebral, o sea, microtrombos a nivel cerebral. Entonces, es algo que ya nosotros empezamos a ponerle en mente porque entonces, qué curioso que estos niños no presentaron síntomas respiratorios de COVID-19, eran positivos para la prueba COVID y tenían manifestaciones cutáneas de daño vascular. Quiere decir que ya el cuerpo está produciendo su reacción inmunológica que puede también poner en riesgo la vida de las personas, ya no tanto el virus, sino cómo tu cuerpo reacciona contra el virus que te pone también en peligro. Entonces, en este caso, las lesiones en la piel las podemos ver cómo son. Sería interesante poner las diapositivas. Produce algo que se llama libido reticular, que es como la presencia de un manchado, eso que se ve ahí. Sí. Y es transitorio, se ven como moteado, ¿verdad? La piel. Ese moteo dura horas o a veces incluso un día o dos y después se quita. Y eso está asociado a eso que le llamamos nosotros microtrombosis y alteración de la vasculatura. Un caso muy curioso, yo creo que sería la siguiente diapositiva que se está viendo con el COVID-19, es también las alteraciones, algo que se llama reacciones urticariformes, como sabañones, le decimos nosotros, que son ronchas bien como urticaria, que se están produciendo también producto de la infección activa del COVID-19. Y eso a veces lo que nos está llamando la atención a nosotros es que se están presentando sin presentar síntomas respiratorios. Y ojo con esto, ¿verdad? Y el tiempo de duración entonces es... Es corto. Es corto. Es corto. Generalmente son personas inmunocompetentes, o sea, son personas con un sistema inmunológico, son gente joven y niños y adolescentes. No presentan formas graves del COVID-19, sino que presentan alteraciones cutáneas sin presentar enfermedad respiratoria. Lo que significa que, como te estaba explicando, que una reacción importante que estamos viendo es cómo el cuerpo está reaccionando contra el virus y a veces esa reacción del cuerpo, le llamamos nosotros inmunológica, puede ser más dañina para el huésped que la enfermedad misma. Y me gustaría poner la última diapositiva antes de ya terminar, porque esto era bien superficial. Este es en los casos más interesantes, porque hay una, lo que le llamamos nosotros acroisquemia, es decir, hay una alteración de la circulación en los pequeños vasos sanguíneos de los dedos, provocando este tipo de alteraciones que le llamamos vasculitis, tipo vasculitis. Y causa incluso, pues obviamente, llaguitas, ampollas, etcétera, en los dedos de las manos, de los pies, producto del mismo COVID-19. Entonces, esto ya ha revolucionado ahorita, por ejemplo, ya el manejo incluso de la enfermedad como tal, está cambiando, porque nos estamos dando cuenta que no solo se trata de desbaratar al virus, no solo se trata de acabar al virus, se trata de frenar la reacción inmunológica del cuerpo para no producir semejante estado inflamatorio que al final muchas veces lleva a los casos más graves o fallecimientos de los pacientes con COVID-19. Hay mucho que estudiar, Aida, todos los días salen nuevas informaciones, todos los días tenemos casos muy interesantes y esto va a ir, yo tengo fe en la comunidad científica, aunque hemos sido muy golpeados, para mí cada vez que oigo que murió un médico, que murió una enfermera o alguien del personal de salud combatiendo esta enfermedad en el mundo, me duele, me duele cada uno de ellos porque uno no entra a esta carrera para fallecer, por decirlo así, salvándole la vida a otros, pero sabemos que a veces eso toca, pero me duele que sea a veces por negligencia del sistema de salud, porque no le brindan la protección adecuada, ellos tengan que perder su vida, ¿verdad? Y son gente joven, a veces son médicos jóvenes que están falleciendo, luchando contra esta enfermedad. Entonces, toda la información, yo tengo mucha fe en la comunidad científica, sabemos que la estamos peleando duro en todos los niveles, los que están atendiendo, pero también los que están estudiando vacunas, medicamentos, porque estamos en riesgo nosotros también, nuestra vida, no solo la humanidad entera, sino también el personal de salud, que lo que quiere es el bien de los demás, y nadie quiere que ellos sigan perdiendo la batalla en contra de esta enfermedad. Entonces, yo sí siento que con estos estudios nuevos, se está otra vez enfocando lo que es el abordaje de cómo se debe manejar al paciente grave, y yo creo que eso ya va a empezar a variar un poco las cifras de la mortalidad del COVID, porque cada vez que sale nueva información, la vas aplicando mejor el conocimiento. Así trabajamos los médicos, somos ante todo científicos, y yo siempre voy a estar en pro de que se debe de darle toda la protección posible a los médicos que van a estar atendiendo esta enfermedad. Esperamos que el sistema de salud de nuestro país atienda también las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud, por la OPS también, es necesario tomar conciencia también del personal médico que se expone a diario, y sobre todo es como una pandemia. Y todo el personal de salud ahí, definitivamente, todo. Así es, todo el personal de salud. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Anely Pérez, a ustedes también, por el favor de su atención. Nos toca irnos a una pausa, pero ya regresamos. Este segmento fue patrocinado por Clínica Acqua.